Hola, ¿cómo están amigos de nuestro segmento Sin Rodeos? Una vez más con ustedes, sus amigas Sandra y Daisy. Y a ver, Sandra, cuéntanos. Tenemos un nuevo tema. Un nuevo tema para este. Ok, ¿cuál es el nuevo tema? El nuevo tema es que vamos a hablar de nuestro ser. ¿Ser? ¿Ser o no ser? Bien, ¿quién soy yo? ¿Qué es el ser? Sí, ¿cómo fue que empezó todo esto de nosotros? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál fue la razón por la cual empezamos aquí? Exacto. Mira, vamos a remontarnos un poquito a la creación. Vamos a remontarnos al pasaje de Génesis 2. Así que lo voy a leer. Es importante. Mira, ¿qué dice Génesis 2? Mira, Génesis 2, 7 dice, entonces, Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová, Dios plantó un huerto en Edén, en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. O sea, Dios formó, nos formó a nosotros, ¿verdad? Dios formó, hablando de hombre, hombre y mujer. Pero Dios creó al hombre en, por decir, único, solo a él. Único. Solo a lo que era. Exclusivo. Exclusivo. Una sola persona a la vez. ¿Cierto? Entonces, la importancia que tiene esto es de que nosotros como individuos tenemos una sola personalidad. Es algo muy nuestro, tú eres tú, yo soy yo, tú eres como tú eres, puedes decir. Eres única, tú fuiste creada como Dios te creó a ti. El DNA es único. Exactamente. Mira, incluso los datinales, tus dedos, son exclusivos. Por eso es que esas huellas digitales son tan importantes, cuando te necesitan identificar, porque no hay otro con ellas. La mayor importancia, o lo que si usted pudiera, por favor, grabar en su mente, no hay ninguna persona en esta tierra que sea igual que usted. No hay otra persona a la que usted pueda imitar y usted ser esa otra persona. No hay. Lo siento. No hay. Usted es usted. Todos los puestos están ocupados, ¿verdad? Así es. Así es. Nosotros estamos a ser, usted necesita ser usted misma. Yo necesito ser yo misma. Claro. Sandra es ella misma. Claro. Porque le cuento una cosa. Todos los demás, papeles de la vida ya están tomados. Ocupados todos. Todos. Ocupados. Ocupados de ver el dueño. Ya alguien vive ahí, ya es esa persona. Usted no puede llegar a ser, a tratar tampoco de imitar de cómo es ella. Pero para, ¿sabes qué? Me interesa, lo que me interesa es que nuestros amigos comprendan que el poder funcionar en la vida, para poder funcionar en la vida, tienes que ser tú mismo. Sí, tienes que ser tú mismo. Si tú tratas de imitar a alguien, ser como alguien, por cuán exitosa esa persona sea, si tratas de ser como esa persona, no vas a funcionar. No. No estás diseñada para eso. Fuiste diseñado para un papel exclusivo. Sí. Esa es la individualidad. Que solamente tú lo puedes hacer. Nadie lo puede hacer. Más que tú. Sí. Es importante que cada persona esté contenta de ser como es. Porque no hay dos iguales. Otra de las cosas que es importante, que eso sería lo número dos, sería estar en el entendido de que Dios me creó a mí como un ser completo. Un todo. Uno es un número entero. Así lo es. Entonces, tú no eres media persona, ni yo soy creada a la mitad. Yo soy completa. Un ser completo. Entonces, soy única. Ajá. Soy completa. Ajá. Y lo número tres sería que yo tengo un valor. Tú tienes un valor como individuo. Cada persona tiene su dignidad. Tiene su valor. Tiene su valor. Y el valor es que valemos la sangre de Jesús. Es una sangre y es un precio de muy alto costo. Y ese es el valor que tenemos. Yo creo que es incalculable. Incalculable. Es un valor incalculable. Sí. Los estudios dicen que cada... Que el cuerpo humano se le ha dado un valor. Y tiene un valor de aproximadamente seis millones de dólares. De dólares. ¿Ok? Tu cuerpo vale aproximadamente seis millones de dólares. Ahora. Hablando en términos de cuerpo físico. Cuerpo físico. Bueno, ahora hablando en términos de algo más allá de eso. El valor, la autoestima de cada ser humano. La autoestima de cada individuo. Muchas veces cuando somos niños no logramos recibir una balanceada autoestima. Y mirábamos las estadísticas de cómo los niños, el ser humano en general, no solamente niños, adultos, niños, el porcentaje era alto de las personas que no tienen una autoestima balanceada. Y leía que es el 85% de las personas tienen problemas de autoestima. Y ese también es un número muy alto. Es bastante alto. Es una estadística alta para vivir con baja autoestima. Entonces, ¿por qué razón estamos hablando de esto? Bueno, la razón que estamos hablando de esto es que cuando nosotros como seres individuales comprendemos el valor que tenemos, que somos un todo, un todo, que no somos seres incompletos. Somos seres completos en él y con un valor extraordinario. Y luego, somos legítimos, somos únicos, no nos parecemos a otra persona. O sea, somos muy individuales. Eso es hermoso por un lado. Y por otro lado, cuando nosotros comprendemos eso, entonces podemos tener una mejor relación con los demás. Podemos interactuar mejor con otras personas. Así lo es. Así que antes de ser un grupo o pareja, antes de, debemos entender nuestra individualidad, que es muy hermosa. Queremos invitarles a que, por favor, analicen un poco, se pregunte a usted mismo, ¿cuál es el valor que usted tiene? Encuentre su valor. Su valor ya ha sido pagado. Su valor ya ha sido dado. Encuéntrelo. Su valor ya ha sido pagado. 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 Gracias por ver el video.